Es un acto en el cual estamos todos emocionados, creo que no puedo expresar con palabras lo que significa para cada uno de nuestros colegas que hoy va a recibir en manos su resolución de titularización, ya que esto implica la estabilidad laboral, ¿no es cierto? Es decir que detrás de cada resolución que se entrega hoy va a estar de festejo una familia entera porque, como bien sabemos, la estabilidad laboral, creo yo, es uno de los grandes anhelos que perseguimos cada uno de los docentes. Bueno, docentes de aquí de Candelaria y de otras ciudades del departamento de Candelaria. Así es, Marcelo. Esto es el acto, digamos, de la departamental de Candelaria, es decir que hay colegas que son de Bonplan, de Mártires, de Santa Ana y la gran mayoría de los beneficiados han sido docentes aquí de la comunidad. Como te decía hoy a la mañana, son 56 docentes en total, de los cuales 30 son de nuestra localidad y lo bueno, que también hay que destacar, es que es de los tres niveles, nivel inicial, primario y secundario. Bueno, ¿qué autoridades provinciales se han acercado aquí a este lugar? Bueno, hasta el momento se ha acercado el presidente del consejo, el licenciado Mauricio Maidana, la secretaria general de la UDPM, la señora Estela Maris Leverber, cariñosamente, como le llamamos Marilú, están los vocales y demás. La verdad que creo que toda la comunidad educativa de Candelaria, ¿no es cierto?, está de festejo hoy y estamos realmente felices. Yo creo que si vos le entrevistaste también a las autoridades habrás visto la emoción, ¿sí? Ahí estoy viendo que también llega la señora Norma Cuquejo, que es la secretaria del Consejo General de Educación. Bueno, ¿cuál es el programa de actividades que se va a llevar a cabo ahora? A las 18 horas, ¿sí?, arranca el acto, el acto protocolar, con, primero se van a entregar los certificados a los delegados escolares, luego se van a entregar algunas resoluciones de titularización, ya que, para que no sea muy extenso, se van a entregar algunas de manera simbólica.